Bueno antes de iniciar quiero comentarles que el video del día de hoy y posiblemente el del día de mañana van a tener un poquito las pistas de audio entremezcladas, a que me refiero normalmente cuando yo grabo en el OBS un video separo las pistas de audio en pista 1 y pista 2 o sea mi voz y el juego separados para poder editarlo en el Sony Vegas después y que no se escuchen muy fuerte el audio del juego o muy baja mi voz en este caso pues estaba recién levantado y no me di cuenta así que el video lo van a escuchar con un sonido súper fuerte a veces el juego y mi voz va a escuchar súper de bajita como video de youtuber de inicio de youtube que básicamente no saben utilizar bien las pistas de audio que se nota un montón pensaba borrar los dos videos que tenía guardados pero avancé bastante en el juego podría haber hecho directos tratando de solventar este problema y llegar hasta donde me quedé pero siento que pues no tiene mucho sentido porque es que no hay tantos cambios mi voz si se escucha pero a veces que se va un poquito la voz así que una disculpa en estos dos videos si tienen un problema pues dejármelo en comentarios y pues capaz que hago video bueno directo y llegamos hasta la misma área que lo dudo bastante porque es que no tengo tiempo chicos la verdad no se escucha tan mal entre comillas bueno a mi si me molesta hay gente que realmente no le molesta yo soy muy quisquilloso a veces cuando grabo videos así que por esa razón pues a mi personalmente este video y el que viene mañana no me gustaron mucho las pistas de audio porque se escucha muy fuerte a veces lo comento para que tengan en cuenta esto que va a aparecer video de inicios de youtube porque eso parece una persona creando videos nuevos en youtube se escucha horrible pero pues lo voy a dejar porque luego dicen en peor no subiste video y ciertamente a veces no subo video y por esta razón lo voy a dejar de esta manera así que no se preocupen iniciamos ahora si con el video este video está patrocinado por los miembros del canal hola bienvenidos a otro canal es algo en peor soy el otro nuevo video de Castlevania Area of Soul por el mazo del 2024 chicos soy super mentado me acabo de levantar me he quedado dormido así que si me escuchan un poco raro con una adicción de lasco porque casi estoy cansado llevo el 70% del juego es bastante llevo en 2 horitas bastante rápido pero ya casi tengo el 100% del mapa porque el mapa sigue siendo pequeño el episodio anterior te anotamos a la legión que ni me acordas que te he anotado voy a quitar el mouse de la pantalla ustedes no lo ven pero yo lo veo y me pone un poquito bueno el cursor me pone nervioso bueno vamos por el objeto la habilidad que esté aquí abajo tal vez de si o si está a el bueno el galamot o stop the time bueno como le llamara aquí de lore of the lo llamara yo creo que lore of time o algo yo creo que le haber puesto el ciclador del mod no creo que le haya cambiado el mod a ver aquí no quiero batallar para poder atravesar este basurero así que voy a ir en forma de cali no, no, yo me acuerdo de que estamos muy chiquitos de aquí órale, órale ah, pero me lo quitan mucho yo pensaba que iban a ser una barbaridad no me ha hecho nada ya me había asustado, eh dije que iba a ser como estos en esta zona donde literalmente nomás te pegan los golpes para tener una cabeza pero no, lo que es una buena onda aquí son muy amables se quitan un poco solamente son un poquito modestes en cuanto a los corpas pero son fácil de eliminar vamos a ver que habilidad es eeeh timelord si timelord la puso recognize eeeh recognize blaze y ya podemos conseguir ver que el arma que está ahí abajo tal vez sea la blaze no la hizo como hemos hablado anteriormente tal vez sí tal vez no eeeh voy a decir la guillis que viene siendo una espada eeeh bastante útil igual estoy mapeando bastante no casi nunca hago ya eso en la serie de casi no suene mapear porque pues son conceptos que ya eeeh pues como le he usado en que no suene más de esto ni el castillo me cae en la caja en la caja ¿verdad? porque pues una de las almas necesarias para abrir la la puerta si la puerta negra que le llaman la la famosa puerta negra chicos ese video creo que casi ya llega a las 100.000 listas detuve de 500 años eeeh eeeh que es súper bueno este rifle al principio no lo notas pero es de las mejores armas del juego por esa razón que me he usado en el 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 creo que aquí debería ser debería ser multihip pero nunca se sabe capaz de cambiar en el la multihip porque caminan estoy volando ya me da pereza caminar bueno aquí no hay tantos enemigos que me puedan imponer el poder de matar me voy a grabar otra vez como si pasa algo o si me pasa alguna tontería no se todo puede pasar eeeh pero es una fácil no 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 me sale bien el no el el matar a ver pues si es bastante fuerte todavía sigue siendo bastante potente el triple este eeeh vamos a llevarlo porque pues me hace un aburrado haberlo puesto el triple porque quito muchísimo o sea yo sé que cuando consigue la célula no lo voy a usar pero pero es una salvadora no es el mismo pero es me pega eh el 24 p ẫu terme el yep Bike Y aparte los enemigos aquí O sea, son fuertes, pero no tan fuertes Como siempre, otro Bueno, lo que no me fijé Es si Legión era Real, de que te daba Se llama La poción, vamos a ver si Legión Da la poción, porque me quedé muy, muy Sí, dropeé una poción Dropeé una poción Ah, mira, este dropea Objetos, eh, nos dio un Lilith Pendant Pero tiene dos objetos de dropping, eh Significa que vamos a encontrarlo como enemigo común Este también, este también Estos tienen drops entonces al final también El Demon Lord Me hace raro que hay un Demon Lord Y un enemigo normal Bueno, aquí a Yoko la apuñalan Podríamos ver como la apuñalan, le hacen la apuñalación O sea, la apuñalación O sea, la apuñalación No la apuñalación, apuñalación Todo eso El típico primito chico que le llamo Eh Eh Pero no, no, no vamos a tener la apuñalación O sea, voy a ir por mi Si o si yo quiero mi Lilith Pendant O sea, yo, yo no tengo ningún problema No tengo que irme a un empada Soy un hombre con gustos simples Eh, big arma Eh, pues, mi, ¿no se llama? Eh, hombre feliz Eh, voy por ahí Voy por la empada Esa que tal vez está la Juyis Me voy a, me voy a morir Toma así toda la Juyis ahí Pero, pues si está, pues Una IP No me va a poner a llorar Bueno, tal vez sí, pero bueno, no va a coger Eh, a ver, si alcanzo a grabar, chicos Ahorita un par de preguntas Ah, aquí estaba lo de la World Armor, es cierto Voy a grabar, voy a grabar Voy a meterme aquí, aunque No sé si consigamos algo, pero aquí está la World Armor La armadura So nice Estos enemigos son los que más experiencia Bueno, no sé si esto está subiendo Ojalá, el creador del mundo hubiera puesto que Este enemigo fuera un boss O un otro boss Hay un men Que dice que quiere poner, por ejemplo Como boss a este En la biblioteca Pero en la biblioteca no lo veo a él Porque tiene tanta vida Que va a ser un combate super grande Un combate super largo Ah, es un combate largo, ¿no? No sé si es A pillar un montón de De enemigos Que es un combate largo Ahí vamos a pasar Ah, es librecha, ¿no? A ver Agilipo, agilipo, agilipo Shanoaglipo Eh... Dice Mágico agilipo dejado por Shanoa para ayudar a Soma Ah, ¿y lo conoció o qué? ¿Eh? A ver Aquí hay un problema ¿Eh? Como que para ayudar a Somao Pongo una espada de luz Porque Está tardando demasiado a eso La verdad Me dio toda la experiencia Para subir de nivel, ¿eh? Para subir de nivel Nada más aviso, ¿eh? Para subir enteramente de nivel No, yo creo que saben que voy a volver a usar mi espada de luz Porque me siento más como No, no Y estaba usando la Mistela Y ni siquiera estaba usando la espada de Kichín Que también es mejor en cuanto al level Aunque podemos subir de nivel A ver, vamos a ver cuando le quitamos Vamos a ver cuando le quitamos Pues bueno, vamos a ver cuando le quitamos A ver, cuando le quitamos 185 no está mal Bueno, podemos subir varios levels Con ese enemigo, pero más Completamente prefiero la multi-hit Ah, que otra cosa La que le quitamos ¿Eraba la gente peor? Sí, eso es tarde Esa es tarde Esa es tarde Blablablablablabla Blablablablabla Mi espada es mejor Blablablabla Mi espada es mejor Es fácil Es fácil Y esto romper tu... No No, 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 no No, no No, no Cuya Mira, mira como saltamos Mira, mira, papá Mira como no me detienes Y yo ya me fui Como fue la nueva de estas triadas Sería especialmente rico A ver, porad Voy poniendo de una vez Ya el poder de... De Hellfire ¿Dónde voy a estar? Hellfire Eh... No, para sí Mira, en esto se defendió Bueno, no se defendió Nada Realmente no sé Ahí está, papá Ya podemos robarle vida A los enemigos Que... Bueno, no vale la pena Aquí En esta zona no vale tanto La pena Porque aquí Vamos Que sí o sí Es Scundi Y California Marita Maldita Escándalo De todas horas Escándola Me jode mucho Vivir en esta área Que es una mala área Pero Hay demasiado Escándola No, el meme Ah, pero el peor No te gusta la ciudad Y todo eso Porque me gusta vivir en ciudad Sí, güey Pero no mames Literalmente Ahí son las ciudades Que son más tranquilas Y no hay un montón De pavosos Chuparrillados Coño es que literalmente Es manejar Una motocicleta Que no diga Immortal Y que Me he hecho este lugar Más que nada Por el multikit Que tiene Y no gastamos Casi en MP Gasta a todos los enemigos Que chupan Con bronca Con el puerto del juego Yo paso No tengo ganas De pelear contigo Señor Buenas tardes Hasta luego Es que ni siquiera Van a hacer nada Todas las características Paneadas Estaban tanto Ahí nos avienta La La Bueno No es por el punto Este que nos va robando vida Pero pues ¿Qué pasa? Gritar Ya no nos puede hacer TP Estamos protegidos Estamos protegidos Ante marihuanos Cocaínos Voy a poner ahorita El El Ripple 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 No tengo ganas No tengo ganas No tengo ganas Ignoramos Ignoramos Y no vamos Ahora si Ya tengo el El click Ripple Ripple No tengo ganas No tengo ganas No tengo ganas No tengo ganas No me quito nada Es más, no sabe ni siquiera cómo decir la mina que le guste a ti. Tiene 17 años, pero es capaz de pelear contra todos los enemigos, pero cuando le dice... ¡Ay, te gusta! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no me gusta! A mí me gustan los hombres. ¡Oh, pero no es papá! Mira, papá murió. Papá murió hace mucho tiempo. ¡Qué raro, eh! ¡Qué raro que no le pegue, pero bueno! Mi gameplays y mi UG's o cualquier pedazo de mierda. Le mintieron a papá, eh. Que ahí sí eran desgraciados. Las manos de corazón de la puta. Miren, ¿saben qué? Me da pereza regresar caminando. Me da muchísima pereza caminar hasta allá. Así que voy a usar la clásica TP Rápido. Es básicamente usar el guard del Chrono Mage, pero me mande a Jesús bendito. ¡Ay, por favor! Y así se arregla este pedo. Y juegan los pros. Usando las, eh... Los problemas, a favor. Voy a grabar aquí arriba ya que estoy aquí. Para entrar a ese guardón. Seguro es el camino y deberíamos estar viendo hacia donde está el... La señorita apuñalada, pero bueno. Vamos a grabar. Si no, vamos a ir a la paralla. Estoy sufriendo de hambre. Me está dando un montón de hambre. Es que no estoy llevando nada. Me acabo de levantar la pereza. Estoy hecho pedazos. No, estoy pensando fuertemente en cómo hacer una página de... De que echen en la página de Canva. Convertirla en una página por... No, eh... Convertirla en una página como para... Para que funcione con HTML, pero tendría que hacer un contenedor o algo así. Estoy pensando, pero no se me ocurre nada y me está frustrando un montón. Sé que no tengo que hacerlo todo lo solo, pero... No, 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 no. Si estamos en un grupo, el equipo va a ser una página web para que funcione. Porque este es básicamente nuestro proyecto de año. De año, sí, yo realmente de año. Me la metes por la... No, eh... Este es el proyecto final y estamos viendo cómo se puede hacer lo funcional. Pero si no muerde la forma. Me pegan, me pegan. 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 No, 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 no. Nos sube 20. Bueno, no, realmente iba a decir. Nos sube 20, pero nos baja mucho la defensa. Un punto. Qué rico, eh. Me gusta. El caos tiene muy buenas ideas, eh. Rafael Bobo tiene buenas ideas de objetos, eh. Me gusta mucho el rediseño de ciertos sujetos y las locaciones, eh. O sea, le da un poquito de vida a los juegos. O sea, a mí lo que me gusta de jugar mods es cuando le dan vida a los juegos. Cuando le dan una vida más de querer explorar el castillo, buscar, qué objetos estaban escondidos aquí. Eh, tendrá una nueva habilidad de este personaje. Abrir un nuevo objeto en tal lugar. O sea, tantas cosas interesantes. Y luego hay otros que literalmente hacen caisson. Donde agarran un mod, lo copian y lo modifican a su gusto. Y hacen tremendo cáncer. O peor aún. Hacen un mod como los de Fire Emblem, que son malísimos. Y metiendo 700 mecánicas que ni siquiera saben cómo funcionan los mismos creadores del mod. Y a la hora de la hora, solamente siguen para nada. No siguen para absolutamente nada. Son malos. Eh, ni 10 minutos probando varios mods. Sí, te canto. Pero era mal hecho. O sea, están estructurados con el orto, en serio, eh. Yo no sé cómo alguien puede sacar un mod y dijera. ¿Sabes qué peor? No sabes jugar a los Fire Emblem. Los Fire Emblem me gustan un montón. Los líderes me gustan un montón. Los viejos también. Eh, y son insoportables de jugar los mods. En serio, las historias son súper cool. Muchas veces. Pero en este caso, la furia del dios del sol. Que hasta el final, más o menos, se puso medio interesante. Medio interesante. Pero sigue siendo mala. Bastante mala. Voy a ver si no hay algo acá abajo que sea un tipo de interesante. Porque ya saben que, pues, hay cosas nuevas. Pero es que no hay forma ni por dónde agarrarlo, en serio. Ni por dónde agarrarla, eh, eh, el mod. Me encantamos muchas horas. Hacerlo funcionar. Eh, bueno. Jugamos todo lo que pudimos. Nos cansamos. Esto es cuando otro lo llamamos el Last Promise. Que la última promesa es. La, la promesa de no volver a jugar un Fire Emblem de modificado nunca. Es muy romper. La última promesa en PPS. No volver a jugar un Fire Emblem modificado y jugar un Fire Emblem bueno. Que en este caso son los normales. Pero es que los normales son muy fáciles. Sí, güey. El problema de que los Fire Emblem sean más fáciles es porque será porque las mecánicas funcionan. Primero que nada. Sabes, porque las malditas mecánicas funcionan y no meten las herramientas porquerías para que, entre comillas, no funcionen. Y las mecánicas luego ni las usas. Aunque seas muy bueno jugando, aunque seas muy maxi o mid-maxi o todo lo que tú quieras, no usa las mecánicas de juego. Porque te dan pereza usarlas. Son tan estúpidamente redundantes que no dan ganas de usarlas. Te da completamente igual. A ver, debería regresar yo creo. Estoy viendo por dónde puedo pasar rápido. Poder usar el TP mejor. Poder usar el TP para hacerme TP hacia la parte central, cuarto de castillo. ¿Ah? Stylish. ¿Eh? A ver si no pude algo. Stylish. Nada. Es muy popular usar esto. ¿En qué? En el 5 de otro mundo tal vez. Pero aquí no. Aquí a Soma no le gusta la moda. Ahí le gustan las picas. Es que hay gente que se toma personal que a Soma le digan que le gusta la penequina gay. Como nada, güey. Es un personaje de videojuego. A mí en peor si te dijeran no te gustarán. Ay, pues claro que no. Porque me están descubriendo. Ay, no abrí el tele porque estaba... No. Caminar hasta allá. Ah, qué pereza. Ah, vamos a hacer el tren de Hammer. Nos derrotamos a la muerte. No sé qué nos detecamos. ¿Qué haces? Una preguntadita no está mal. ¿Qué pedo papi? ¿Qué vendes? ¿Vendes Kawa? ¿Nas Kawasaki? Eh, bienvenido de vuelta. Tengo pijas. Sí, llegará a ver. ¿Qué es un Mav3? Voy a comprar con mis cajas. Ruten, Smitar, Hutal, Warhammer 3. ¡Flamor! ¡Ascalon! Miren. Famosa espada, mata-dragones. Podría comprarla, realmente. Podría comprarla en un par de objetos. Y los guantes de Leon, eh. Guantes mágicos y movidos con alquimia usados por el primer balcón. Está chido, eh. Debe comprarla. Ice. Mira, aquí está el Ice Lake. Which cap de... No hay nada más interesante. Ah, acá voy. Ah, no bostezado. Perdón. Me acabo de andar salgando. Cuando te metes la pija entre sí. Bueno Como que medio millón No sé si es un error del juego Pero medio millón Buenas tardes Medio millón ¿Qué dices? Medio millón Yo creo que es un error No creo que te den un millón No, que millón Es una estupidez Un millón Es una mamada Yo creo que es un error De plano es un error de la programación O algo, no estoy viendo Pero coño la madre Como que un millón Como que medio millón Vamos a ver cómo ataca la La escalón Más que no viene siendo la misma Bueno, ahora sí vamos para abajo Que barbaridad Eh, que bueno troleada Que muchísima troleada Que es esta basura Como que medio millón Con eso compro media Europa Y parte del otro Es que es una barbaridad Está mal pensado De plano está mal ¿Por qué acabas de ver? Pues que ya no lo ocupo Porque ya vi Que el time stop La hablaba Es una tontería Lo iba a descubrir De todos modos O sea, no ocupo No ocupo que alguien me diga Que literalmente ocupaba La habilidad de De galamo O de time Para poder atravesar Esa hueá O sea, en algún momento Lo iba a Lo tenía que hacer Así que no hay mucha diferencia Pero me ha un montón de risa Y puto daño Es que es tontísimo Es tan tonto Que tengas tanto dinero Pero es que también Bueno Yo tengo también Por qué puso tanto dinero Porque realmente No lo vas a usar O sea, seamos sinceros Todas las armas Que he conseguido En las distintas áreas Son mejores Muchísimo mejores La verdad No le vas a dar La utilidad Ni el gasto O sea Tal vez más adelante Hay enemigos muy fuertes O habrán cambiado O habrán cambiado O habrán cambiado Por la moto O algo Bueno, es que es una brutalidad Al menos no es como el Kaizo Donde podemos aprovecharnos De ciertas mecánicas Para romper el juego En el ojo Tercecho ¡Wow! Mira, mira, mira Esa crimson Otra Otra De la ropa El campo Dispada en el ojo En el ojo Mentiroso ¡Nasho Net Eater! El Come-Pi No, eh El comedor de hombre Pues mi pene Le llamo hombre Así que se me Hay que comer mi pene A ver ¿Por dónde voy? Rápido Por ahí Podría ir Y... Ya vi Me gusta Me gusta traer el Positor Un rifle Porque al momento Me le monta El cáncer Alias Valore Valore nos va a dejar Abastar rápido Bueno, nos va a pegar Que barbaridad O sea, ya Chicos Incluso ya puede esquivar O sea, miren Yo creo que ya es un problema Eso Ya cuando eres tan fuerte Que todos los amigos Te quitan uno Como que ya todo era igual Ya llega un punto de Mi personaje es tan fuerte Que dice Buenas tardes No me molestes Que hoy Acabo de Me acabo de levantar No me molestes No me dejo alma Nightmare Bueno, no se puede traer Todas esas Es que todo quita uno O sea, ya hasta los ignora O sea, ya está igual Si te pegan o no Eso ya ni te envenenan Los de Soma Es tan fuerte Que dice No Para que me molesto Si simplemente Es una mierda Oye, es cierto ¿Dónde está mi puta Cripto de eso? Estoy enojado Ya Estoy molesto No, voy a empezar a matar enemigos Porque quiero león No, 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 no Es Porque traigo Flying Armor Es más Donde siente que traigo Equipado toy es cool Y sigo partiendo cabezas Estoy molesto Creo que el mod está roto Es divertido Eso sí Ya estoy cansado Es muy difícil Es que Eh, se apuñalaron Maldición Yo quería sacarle La cartera Antes La Yoko Me da risa Porque bien perrona Voy a seguir a Graham Voy a enseñarle Quien es la que mande Y la apuñal Y luego llega el masturbador Este Como me gustan los cadáveres Este es como el men De Death Stranding Que le pecaban infartos Lo dejaron con un cadáver Que nunca se degrada Me acabo de Acabo de presionar el botón Acabo de presionar el botón De aceleración Con el fin Tengo que estar en la velocidad Alias La velocidad de la parte Alias El Guau Guau Mi puta Claims O'Lace En el infierno Creo que la Claims O'Lace Se debe terminar En el Caotic Real Lo más probable Que existen Caotic Real Pero Vamos a ver Si es en el Caotic Real Nada más Pero No creo que Sea a la mano En un camino Normal Esto La Nenota La Nenota La Nenota La La Nenota La Quiero la... Quiero como se llama la... Y no me va a salir, no intenté. No, no me sale el nombre, en serio. Ah, ¿cómo no me sale? La espada de fuego, ¿cómo se llama? La espada que usa Sur, el dios... El dios nórdico. Bueno, Don Pachito y las Donas. No sé si... No me acuerdo en serio del nombre de la habilidad. O sea... Bueno, no me sale el nombre. Voy a grabar, chicos. Es más, no, voy a dejar el episodio aquí. Y voy a seguir grabando desde aquí porque quiero grabar dos episodios el día de hoy para que te hagan hoy y mañana. Así que, si les gustó el video, apoyarme con un rico y violento like. Suscríbete a mi canal. Suscríbete a darle like, click a la campana para que te llegue notificaciones cuando hago directo. Sígueme en la descripción. En la descripción. En la descripción. En el próximo episodio. En el próximo episodio. En el próximo episodio. El Pesco. 41 Unítulo de Xflowingas. Propor Justo Derecho. Una vez enter parlamenta desdeц. Regraja hasta los döreros. Gracias.